Todo es diferente Veo que nada no se tiene Todo es diferente No sé lo que debo hacer Y nunca más Regresaré al dolor Si no lo puedo ver Enséñame Pienso que Las cosas suceden Y el porqué Solo está en mi mente Siento que Sola no lo puedo ver Hoy 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 Ahora sé Todo es diferente Veo que Nada no se tiene Yo lo sé Mi mejor amiga eres tú Sé que te puedo llamar Para ser junto a mí Yo sé que tú vendrás Y lo mejor Me sabes escuchar Para darme valor Tú me das la libertad De ser quien soy Y lo que quiero ser Si no lo puedo ver Enséñame Pienso que Las cosas suceden Y el porqué Solo está en mi mente Siento que Sola no lo puedo ver Hoy 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 Ahora sé Ahora sé Todo es diferente Veo que Nada no se tiene Yo lo sé Mi mejor amiga eres tú Hoy 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 Hay una Todo es diferente Veo que nada no se tiene Yo no sé Mi mejor amiga eres tú